Y tú, mojándome de sueños, tú, cayendo por mi esquina, tú, rociéndome la calma, tú, y mirando de mi vida, leí yo. Y tú, mojándome de sueños, para darme el día que siempre he equivocado, yo. Para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darte mi vida. Para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darme el día que siempre he equivocado, yo. Y tú, mojándome de sueños, para darme el día que siempre he equivocado, yo. Y tú, mojándome de sueños, para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darte mi vida. Para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darte mi vida, no volveré. Y tú, mojándome de sueños, para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darte mi vida. Para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darte mi vida, no volví, salió del incendio, el amor que soñé, para darte mi vida. Y tú, mojándome de sueños, para darte mi vida. ¡Joder!